Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 4 Con la expansión Mother Times Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado Siendo un presidente de una república bananera Porque es mucho mejor que una monarquía bananera Y si no que nos pregunten a los españoles Con los borbones Bueno, vamos a continuar Parece que estoy solo Hora de volver a hacer planes Pero esta vez Planearé mi dulce venganza Encontraré a los responsables Y les haré sufrir Por lo que me hicieron Para hacer el trabajo Necesitaré dinero Un montón de dinero Para eso he viajado A Nueva Esperanza Una promesa Una prometedora isla Con solo unos cuantos habitantes Llenaré la isla de indeseados Oprimidos y desesperados Los conduciré a la redención Con una isla llena de gente Encontraré un modo de hacer dinero Que altruista el presidente Vamos a ver Administrador está bien Empresario También está bien Porque esto nos dará Nos dará dinerico Vale Jugar Excelencia Bueno, este por ejemplo No es mal terreno Aunque este está muy verde Muy verde Muy verde Vamos a poner uno aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Infraestructura con sus carreteritas Lo conectamos aquí Porque no lo puedo La carretera gira bruscamente Vamos a ver No sé que a veces pasa Ahora Ahora nos irá bruscamente ¿No? Vale Fábrica de puros Pagamos los planos Pagamos los planos Lo ponemos por aquí Contratamos peña Con cuatro me valen Quitamos la explotación laboral Hacemos también una clínica La ponemos cerca de las casitas Y Tenemos dinero para la iglesia Pues la hacemos también Contratamos peña aquí también Y ala Ah, y aquí me ha faltado Hacer un garaje Bueno, cuando tenga dinero Lo hacemos Excelencia Mis pesadillas infantiles Se han hecho realidad Un grupo de 50 mimos Espeluznantes Vienen de camino a la isla Efecto Una persona muere cada año Hasta que se construye un cabaret Una persona muere cada año Bueno, ahora mismo no tengo pasta Pero es que de todas maneras No tengo pasta para el cabaret Pero es que aún así Hay que hacer la economía Hay que empezar a ganar dinero Para luego poder construir cositas Hombre, aquí hay 30 personas Pero digo yo Que no sé Vamos, no creo que se mueran todas de golpe Hasta que yo tenga la pasta ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país Aquí me ha faltado un garaje Me ha faltado un garaje ¿Qué pasa ahora? Tira para acá Por cierto Los constructores Un poquito más de salario Para animarlos a que vengan aquí Aquí Eden de Eden Bueno, ahora mismo Como hay poco que transportar Calma chicha Y los constructores Les pagaré más Para que no se vayan Vale En cuanto tenga dinero Hay que hacer aquí un garaje Vamos a por la fábrica de puros ¿Qué quieres? ¿Tengo que gobernar un país? Trópico anda actualmente Escaso de dinero ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Penúltimo? La culpa la tiene El calentamiento global Lo sabía Claro, siempre está diciendo algo Siempre dice que la culpa es de otro Nunca de Trópico Ni del presidente Por eso dice la otra Lo sabía Sabía que se iba a inventar algo Tira para acá Claro, como no tiene el garaje Va, patita Me parece ¿Eres rebelde? Vamos Tenemos más gente ahora Bien Vale, el garaje Rápido Y cuando tengamos algo de dinero Hacemos el cabaret Bien Hacer puritos Hacer puritos con el tabaco Aquí hay gente Aquí también Perfecto Seguimos sin ingresos Aunque eso pronto cambiará La clínica está abierta No tiene aquí gente Normalmente siempre hay aquí Por lo menos un médico o dos Al inicio de cada partida Bueno, pues cuando tengamos dinero También contrataremos a uno Haciendo esas cositas Por lo menos Nos damos un poco de tiempo Mientras hacemos los objetivos del juego Para que la gente esté contenta Con su clínica Y su Su iglesia Mientras el oriente superior e inferior Se mantengan a nuestro lado Estaremos bien Sí De todos modos Parece que no nos van a regalar camellos Por algún tiempo ¿Camellos? ¿Dónde? Venga, vamos Que nos vamos Esto no lo puedo demoler No Lo que voy a hacer Va a ser poner aquí una carreterita Ah, bueno, claro No tengo dinero Y con la carretera la quito Venga ese dinerico Hombre Venga ese dinerico bueno Ya la economía está montada La básica por lo menos Está montada ya Vale, aquí ya hay gente Y aquí he llamado a dos Pero creo que vienen En el próximo barco A todo esto sigo sin pasta Iba a enseñarle algunos gráficos Presidente Pero me han robado de camino Hacia aquí Y los delincuentes Se lo han llevado todo Bueno Bueno, 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 bueno Ya viene por aquí el barco Aunque aún no tenemos pasta Ya hay gente atendiendo en la iglesia Bueno, diez mil Diez mil libros Bien, bien Ya empezamos ganando dinero No sé si hacer el cabaret O hacer alguna cosita más Mientras Porque, hombre Muere uno cada Muere una Una persona al año Pero la población aumenta Aumenta bastante bien La 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 Ay, mi isla de trópico Diecisiete mil Vamos Vamos, vamos mis estibadores Darme la rica pasta Vale Vamos a hacer otra cosita Como por ejemplo Alimentación Vamos a buscar piña La podemos poner por aquí La rica piña Infraestructura Un garaje Y vamos a hacer la industria maderera Por ejemplo Aquí hay muchos árboles Pues venimos aquí Más carreterita Y vamos a recursos Ponemos Ponemos Campamento maderero Cerca de la madera Industria Serradero Y falta la fábrica de muebles Bueno, también voy a hacer el instituto Porque estas cosas requieren de instituto Ay, no puedo construirlo Bueno, vamos a esperar un poquito más A tener más pasta Y en cuanto haga la industria maderera Y el instituto Voy a hacer el cabaret Esto para mí es un fallo Que tiene la campaña Que tendrían estas cosas Que pasar La historia Pasar Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas La historia que avance Que avance Que avance Y no que me permita a mí Hacer una economía sólida Y una vez que tengo la economía sólida Pues hago la historia Y luego me costará menos Pasármelo Me costará Pero menos Menos que Que lo que inicialmente En teoría sería 20.000 lebros Bien, esto va bien Esto va muy ¡Oh! Camarada Es fundamental alimentar a las masas Y nuestras provisiones escasean No podemos construir comunismo Con un estómago vacío ¿Verdad? Bueno Para eso estoy haciendo aquí la piña, tío Vamos a construirla ya Que nos Nos urge tener piña Venga ese barquito Venga ese barquito Ya viene por aquí el barquito Con el rico dinero Vamos que nos vamos Vamos a hacer el instituto Bueno, primero vamos a hacer la fábrica de muebles Venga esa pasta Venga los estribadores Vamos los estribadores Venga, lleva uno para allá en camino Vamos Dame el dinerito rico ¡Jijijiji! Bien Industria Ah, no Es la fábrica de muebles, ¿no? Aquí está Me había despistado Ponlo por acá Vamos a contratar a tres Vamos a poner el instituto Y así nos ganamos a los intelectuales Lo pondremos por... ¿Dónde hay un... Un garaje por aquí? Vale Contratamos El hambre Vamos a poner un rancho también Por ejemplo De ganado Aquí que hay mucho verdecito ¡Ah! ¡Que no puedo! Bueno, puedo hacer así Bueno, espérate que no me quiero meter en el sembrado Vale, ya está Es que parece ser que esta cosa me corta la carretera Pero bueno, ya está Como ya está casi construida No la voy a desmantelar Un rico garaje Y ala Bueno, el garaje lo tendría que haber puesto aquí ¡Ah! Vamos a... Bueno, no Este... Bueno, este vamos a dejarlo Para esto Ya está Da igual Este para este Y este para este Y ya creo que sí Vamos a hacer el cabaret ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país A ver los trabajadores Están todos Perfecto Los transportistas Ya sí estamos transportando Más cosas Con lo cual vamos a contratar aquí Que vengan Hombre, si no vienen Los contrataré yo Algunos magnates colombianos Tienen ejércitos mayores Que los nuestros, señor Esto es inaceptable Vale, tío Vamos a hacer también una armería A ver, gobierno Armería Contratado ¿Qué pasa ahora? Vente para acá Para hacer el instituto Que ya mismo habrá lecciones Lo que me recuerda Que también tengo que hacer El ministerio Para hacer decretos Bien, este es Uy, este lo que pasa Es que es médico Este tiene esto bajo Este tiene todo alto Más o menos Me gusta más Camarada El progreso No espera a nadie Vale, tío Me mola No temas Aquí está Su excelencia Bueno, pues creo que esto marcha Vamos a hacer el cabaret En cuando tengamos pasta Ya la economía Creo que está bastante montada Voy a quizá hacer alguna más De café y de piña Luego hago la fábrica de conservas Y más rico dinero No temas Aquí está Su excelencia Y esto que le falta Un tris para acabar Pero no está acabado A ver los constructores Y aquí yo dejé A dos tíos metidos ¿Dónde están? No sé dónde han ido estos tíos De la iglesia Mire alrededor, presidente Vea los contenedores De basura desbordados Los gases tóxicos En el aire Vea cómo sufre La madre naturaleza Vete con el Capitán Planeta Camarada Tengo una misión secreta Para usted Es un asunto De emergencia internacional Vale, me mola Azúcar Cállate ya Vamos a ver Alimentación Granja Azúcar Mira que tenemos una Aquí no está mal El terreno este Uy, aquí hay mucho terreno Bueno para el azúcar Vamos a poner un aquí Y podríamos hacer Una fábrica de ron Vamos a hacer aquí Un garaje Venga, acabarme esto ya Por favor Acabármelo ya Venga, que acabe Que acabe Que acabe Acabó, ¿no? Acabó Venga Acabó Bien En el instituto Hay estudiantes Perfecto La armería Construyéndose Vamos a hacer otra De azúcar La pondremos Por ejemplo Por aquí Está bien Otro garaje Y ya El cabaret Ya tienes una Pero bueno Te haré otra En el fondo Me interesa Tener militares Estos tíos Que los metí aquí Y no sé Donde están Ah, bueno Que no se construyó ¿No? Que estaba todavía pendiente Vale, pues mejor ¿Qué pasa ahora? Dios me dijo anoche Que tiene una misión Para su excelencia Hombre, me gano más 15 Pero no sé yo Si me merece la pena Hacer otra iglesia Bueno, lo dejaremos En stand-by Y ya está Si me veo muy apurado La hago Y vamos a hacer una industria De ron Vamos a ponerla Por aquí Vamos a contratar gente Vamos a hacer otra de azúcar Y podemos ponerla por aquí O por aquí Que hay mucho verdecito Aunque esta y esta van a estar muy pegadas No sé dónde poner la granja de azúcar No sé dónde poner Bueno, por aquí Bueno, vamos a hacer ya el cabaret Exportar papaya ¿Qué hay amigo? La gentuza en casa Me vuelve a dar la lata Ya sabes El pueblo exige elecciones Y el presidente exige tu voto Vota el presidente O si no Los ecologistas y los lealistas Para los lealistas Con hacer un museo de la infancia está bien Eso estaba en ocio Vamos a hacerlo ya Y los vamos contentando Vamos a hacer el cabaret También Cabaret Lo pondremos aquí Vamos a hacer otra de azúcar Para hacer ron Y también tengamos para exportar Aquí mismo la vamos a poner Subamos los sueldos Para animar a que vayan allí a trabajar ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Vamos también a poner un puesto de guardia Para tener soldados Por ejemplo, lo pondremos aquí Me requiere instituto Vamos a apagarlo bien Para que vengan El instituto tiene estudiantes Perfecto Ya tenemos el cabaret, ¿no? Esto nos ha borrado No sé qué ha pasado Espero que no sea un bug del juego Ah, no, que no está terminado Le falta una mijilla Claro, yo es que lo he visto Lo he visto ya tan hecho Excelencia Espero que tenga un buen asesoramiento legal Pues vienen hacia nuestra isla Un grupo de ocho abogados Recientemente despedidos Son inteligentes Y tienen un título universitario Pero son de naturaleza malvada Sin duda Su perversa presencia Tendrá un efecto perjudicial En los tropicanos Y ahora que una persona Se convierta en rebelde al año Pero no tema excelencia Ya que he ideado Un programa especial Para hacerlos volver al buen camino Debemos empezar por construir Una escuela primaria Y exponer a los abogados A las gracias De los más pequeños Con el fin de ablandar Sus corazones de piedra Efecto Una persona se convierte En rebelde cada año Hasta que se reeduca a los abogados Construir una escuela primaria Vale, tenemos pasta Creo que la voy a hacer ya En educasao Por la... Habría que ponerla cerca de aquí Pero también es verdad Que me haría falta poner aquí Un garaje Vale, la ponemos aquí Por ejemplo Y un garaje Esto lo construyo ya Y esto igual Vamos a ver los rebeldes Como van Bueno, pone nivel de amenaza No No hay rebeldes Bueno Bien, bien Bueno, pues no está mal Aceita de azúcar también Camarada presidente Excelencia Ha vuelto a surgir La cuestión Del estatus de Taiwán Yo ni sé dónde queda Taiwán Pero debemos manifestar Nuestra posición Sobre este asunto Yo debería de haber mirado Las relaciones Porque creo que con Estados Unidos Estamos en el 100% O cercanos a él Pero como no lo sé Y con China Y con China A fin de cuentas China no nos va a invadir A ver Facciones Exteriores Tenía que haberle dado Estados Unidos Pero bueno Bueno, eso está en un 80% Tampoco está tan mal Pero aquí El problema candente de hoy La vivienda ¿No crees que hay demasiadas personas Sin hogar en la isla? Ten último ¿Sin hogar? Si hubiera una sola persona Sin hogar en Trópico Yo personalmente Le construiría Su propia chabola Ya Pero vivir en una chabola Una casa Es una casa Es una casa Sani Las chabolas de hoy Son las mansiones de mañana Mientras sigamos fielmente Al presidente ¿No es verdad? Verdad Ay, penúltimo Vive tú en una chabola A ver qué te parece, cabrón Presidente Los tropicanos Esperan elecciones El año que viene Desean mostrarles Su eterno amor Y respeto Tal vez no fueran Exactamente Esas sus palabras Pero no importa La vivienda Evidentemente Voy a ganar Pero bueno Religiosos Militaristas Uy, los ecologistas Promesa Nada Hola Quiero destacar Los grandes progresos Que hemos hecho La producción Ha aumentado A un ritmo Constante Superando El 25% En algunas zonas Completaremos El plan De 5 años En 4 Esto es Progreso El chabolismo Del que tanto Se oye hablar Ahora Todo se resolverá A su debido tiempo Cuando la economía mundial Se estabilice Durante toda mi presidencia He recibido Vuestra gratitud Compadres Sin embargo No soy más que Un humilde siervo Y vosotros Es el momento De expresar Mi granitud A los ecologistas Que protegen Los dones Que la madre naturaleza Ha regalado Nadie puede negar El asombroso desarrollo De la isla Durante un único mandato Y tengo mucho más Que ofreceros Para el futuro Os llegaré Con promesas vacías Lo único Que os prometo Es Honestidad Y trabajo duro Nos vemos En la gran fiesta Tras la victoria Vamos a hacer también Una de papaya Bueno Me falta pasta Vamos a esperar A que llegue El próximo barco Aquí quizá Habría que contratar A alguien más Porque aquí Podrían venir Más estudiantes Y me interesa Tener Me interesa Tener estudiantes Porque tengo Cositas Que requieren Instituto ¿Qué necesitas? Una sequía Una sequía Presidente La madre naturaleza Nos está recordando Cortésmente Los muchos recursos Que consumimos Decretillos Decretillos No tenemos dinero Pronto Lo tendremos No tenemos Estibadores Venid aquí Amijos Venid a currar Hay que se me va a ir Se me va a ir el barco Venga Venga Ya ha vuelto uno Hombre yo entiendo La gente Si pagan poco Pues la gente se va También es verdad Que me imagino Que el trabajo Abundará Porque si no La gente a veces Prefiere quedarse En un trabajo mal pagado Que irse Y que otro lo coja Bien Vamos a hacer la papallita Bueno Vamos a hacer los decretos Seguridad social Comida para el pueblo Vamos a hacer la papalla Para poder exportarla Hay aquí mucho verdecito ¿Sentís el calor trópico? Récord de temperaturas hoy Todo el mundo se apresura A refrescarse en el océano Los granjeros están preocupados Por el destino de las cosechas Y se pronostica Que el tiempo será Para derretirse Igual que tú Querida Bueno Vamos a regar Voy a hacer más comida también Bueno Un ocio Un bar Regamos La papaya se come ¿No? Yo pienso que cuando hay hambre Cuando el pueblo tiene hambre La papaya le viene muy bien Excelencia Nuestro plan está funcionando Y los despiadados abogados Empiezan a mostrarse más dóciles Bueno Aquí pone Nuestro plan está funcionando Y los despiadados abogados Empiezan a mostrarse más dóciles Para convertirlos en auténticos ciudadanos modelo Debemos matricularlos en mi clase De tejer jerseys Por desgracia Mi stock de hilo Ha llegado algo escaso Y necesito que el presidente Produzca Y exporte 500 unidades de lana de llama Para reabastecerlo Es imposible albergar Un alma malvada Tras tejer un sedoso jersey Recompensa Los abogados se reeducan Y la gente deja de hacerse rebelde Vale Pues la lana de llama Rancho Llama Madre mía Esto está muy cargado ¿Dónde lo pongo? Tiene que ser el lo más verde La libertad ¿Crees que necesitamos más medios de comunicación en la isla? Pero último Para nada, Sani Tropico News Today ya proporciona la información más objetiva Otro medio de comunicación sería... Redundante Mientras TNT esté en el aire La libertad de expresión de todos los tropicanos está más o menos garantizada Más o menos garantizado Vamos a hacer dos Lo que pasa es que veo poco verde por aquí Veo poco verdecito por aquí Hay que alejarse Por aquí no se puede Hay que malico estoy Que poquito me quejo Bueno, pues ponlo por acá Aunque haya muchos árboles Está lloviendo, hombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cada uno con la suya Secaderos Bueno, me he quedado sin pasta Yo creo que ya cuando me haga esto de la rana de la llama Creo que voy a parar el vídeo porque llego ya bastante grabado Mi querido presidente Se acerca el día de las elecciones Bienaventurado presidente Ha llegado el momento de que planifiquemos la construcción de una nueva catedral Un verdadero monumento a nuestra fe Que pondrá verde de envidia a todo el Caribe Pues la envidia es pecado Y cuanto más pecadores sean ellos Más píos seremos nosotros en comparación ¡Jejeje! ¡Jejeje! Muy bien tío, de puta madre A ver, vamos a ver Lo de los rebeldes, como va Dos rebeldes y de soldados, bien Esto vamos a ponerle aquí, concurso de deletreo Para aumentar la inteligencia La inteligencia creo que era lo que hacía que La gente que trabaja en una empresa En una fábrica, por ejemplo, aprenda rápidamente Su cometido Y trabaje mejor La destilería de Ron, que todavía no funciona Le falta una mianjilla, ¿dónde están los trabajadores? A ver, ahí Vamos a hacer más casas Vamos a hacer alguna gratis Porque hay gente que no se lo puede permitir Como los desempleados Y la gente jubilada Tengo demasiadas tareas No puedo cogerlo todavía Vamos a hacer lo del azúcar, por ejemplo Vamos a ponerle aquí ¡Ay, mira! El ganado Mira, el rancho Las vacas Bueno, bueno Religiosa Vamos a hacer una catedral Porque no sé dónde ponerla ya Porque eso está cargadísimo de gente Me falta gente en las granjas Vamos a apagar un poquito más Vamos a apagar un poquito más Para animarlos A venir a trabajar Bueno, ya llega la hora Bueno, ya llega la hora también de Permiso de construcción Para mi cuenta de Suiza Y estándares de polución Para que nuestros amigos ecologistas Estén un poquito menos cabreados Vamos, coño Vamos, coño Que estáis muy bien pagados Para que no estéis aquí Hay montañas de basura Maloliente por todas partes, presidente No me gustan las plantas De tratamiento de basura Porque todo el mundo Debería usar recursos Vale, vale, vale Quieren sanidad pública Pues ahora vamos a dar Turbina de viento Vamos a construir un hospital Por ejemplo Por aquí Cerca de un garaje A ver Lo que me recuerda Que hay que hacer Hay que hacer una universidad Sí Hospital Hay que hacer una universidad En cuanto podamos El presidente construyó Un nuevo aerogenerador Lo que debería alegrar A los más cayerbas Como tú ¿No? ¿Te refieres a esa cosa Fea y grande Construida en la única región En la que se aparean Tortugas tropicanas Y que mató A una de las últimas Águilas de cráneo cocotero? Sí Pues me encanta Oye Lo que no sé Dónde ponerlo No sé Dónde Quizá Quizá aquí Que no se come ningún sembrado Vamos a construir también Un garaje por esta zona Vamos a Ya no puedo llamar a más Bueno pues con uno Me enseña dos Y ya con estos dos Pueden venir más En el peor de los casos Vamos a subir el salario De la gente de las fábricas Para que no se vaya Perfecto 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 Vamos los estibadores Vamos Bien Bien Señor El número de rebeldes En la isla Crece cada vez más Deberíamos tomar Precauciones Bueno pues otro puesto De guardia Tío Lo podemos poner aquí Tengo buenas noticias Señor Los rebeldes Temen el poder De nuestro ejército Bien Sigue habiendo estudiantes Perfecto Esto marcha Hay una crisis De mando En nuestro ejército Señor Ya que los soldados Tropicanos Son demasiado rebeldes Deberíamos reclutar Más generales Para instarles A seguir En la dirección Correcta En la batalla Bueno pues habría que hacer Otra armería Pero donde Aquí quizá Este es el azúcar ¿Y por qué no lo hacen por aquí? Bueno Y la lana de llama Que no avanza Me avanza Pero no tanto Como a mí me gustaría No tengo pasta El hambre Excelencia Sé que tiene intención De dar la bienvenida A trópico A cualquier infeliz Pero igual Esto es Ir demasiado lejos Tengo noticias De que Canadá Ha echado recientemente A 30 de sus higienistas Telefónicos Si se dirigen Hacia nosotros ¿Puede el presidente Encontrarle alguna utilidad A la gente más inútil Del planeta? Estos incompetentes Inmigrantes Seguro que darán mal ejemplo A nuestros trabajadores Si podemos esperar Hasta una reducción Del 20% Del 20% De nuestros precios De exportación Por una peor calidad Tal vez si construyéramos Dos centros comerciales Podríamos encontrarle Trabajo allí Al fin y al cabo Comprar es lo único En lo que parecen ser buenos Además de mantener limpios Los teléfonos Los precios de exportación Decrecen un 20% Hasta que se construyen Dos centros comerciales Bueno Vamos a Infraestructura Vamos a hacerlo por aquí Por ejemplo A ver Pero que lo voy a hacer aquí Esto que estaba en ocio Centro comercial Está fuera de la red eléctrica Ah Me requiere una turbina de viento Bueno Podría también hacerlos aquí Si le pongo luego el garaje Ya está Aquí podría poner uno El hospital que sigue ahí Todavía sin construirse Bueno pues yo creo que aquí Vamos a dejar el episodio Ya saben que si con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren Apoyar este canal Para que sigan haciendo vídeos De esta caraña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Pues me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias Gracias por ver Y hasta luego Luca No puedo No puedo No puedo